En la mañana de este miércoles, Nueva Vez, la docencia del Liceo Ercilia Pepi en esta ciudad fue interrumpida por protestas realizadas por estudiantes. Aunque pidieron no ser grabados, declararon que las mismas obedecen a las necesidades que posee el plantel educativo, entre las cuales citan la falta de mesas y sillas, acondicionamiento de áreas deportivas, entre otras necesidades. Sobre el particular, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, seccional San Francisco de Macorís, profesor Williams Hernández, consideró que estas movilizaciones afectan a la ciudad, aunque afirmó que las mismas obedecen a deficiencia de los centros educativos. Esto ha sido una constante, lamentable, dañina para todo el sistema educativo, la imagen del municipio. Ya ha habido múltiples conversaciones con los estudiantes, los grupos estudiantiles, la dirección del centro, los compañeros de la unidad de base, los representantes de la AMAE y con las autoridades. No ha habido una voluntad, una decisión de parte de las autoridades de por lo menos controlar el ímpetu que tiene la juventud de protesta. Nosotros no nos oponemos jamás a las protestas, siempre y cuando se hagan dentro de los cánones legales. Ahora, ¿qué ha sucedido? Este es un centro que en sus tres tandas tiene casi 5.000 estudiantes. ¿Cómo es posible que el gobierno o los gobiernos, porque ha sido un problema permanente, como señalé, no hayan resuelto necesidades ínfimas? Para NTN, Joan Cordero.